Música Buenas noches, todo lo que dijo Guille, gracias. Ejempla es el medio que creamos hace menos de dos meses. Es un nuevo medio digital y vengo a contarles la historia de lo que es fundar un medio y dejar un poco los medios más tradicionales o el confort de los grandes holdings para hacer algo propio. Pero para ello tengo que contarles antes un poco de historia y llevarlos atrás hasta 1992. En aquel año yo todavía no tenía esta barba, obviamente, y estaba en otras cuestiones, como por ejemplo vivir al lado de la televisión, que era mi hermanito, y acostumbrarme un poco a lo que era la escuela. Estaba comenzando la escuela con seis años. Y pasó un día que mi mamá, que ahora se va a enojar porque voy a contar esta historia, pero hola mami, voy a contarle igual. Mi mamá trabajaba para una fábrica de gaseosas. Y venía todos los medios días a calentar la comida o a prepararme la comida para que yo pueda almorzar y después me acompañaba hasta la esquina de la escuela, ¿verdad? Porque, bueno, es súper vergonzoso que la mami te lleve a estar el portón. Así que me dejaba en la esquina y yo solito caminaba una cuadra, ¿verdad? La escuela estaba a tres cuadras de mi casa, en Villa Elisa. Mami vino un día y me preparó un riquísimo caldo de poroto, una sopa de poroto, que tenía un problema, no tenía gusto a nada, no tenía sal. Entonces yo en, qué sé yo, en un ímpetu le digo, mami, pasame la sal. Mi mamá me mira y me dice, levantate, agarra el salero y ponele sal. A lo que yo insisto, pasame la sal. Repite ella, levantate vos, tenés dos piernas, agarra el salero, cargale sal a tu sopa y come. Entonces cometo uno de los errores más grandes de mi vida, que fue decirle, mami, mi abuela dice, mi abuela dice, que vos tenés que hacer todo lo que yo te pida. Error, grave error. Mi mamá se recoge el pelo, se levanta y se va. Yo sigo comiendo la sopa de poroto que, insisto, no tenía gusto a nada, mami. Un par de minutos después vuelve la señora con una mochilita de Bart Simpson que yo tenía en ese entonces. En esa mochilita me puso una remera blanca y un shortcito de esos que usábamos antes para ir a la escuela. Shortcitos azul marino. Salían un poco, sobresalían de la mochila. Me puso al hombro, me acompañó hasta el portón de casa, que era nada más que un tejido de alambre de púa. Y me dijo, andate a vivir con tu abuela. Me dio la espalda, cerró el portón y volvió a entrar a la casa. Ahí estaba yo, después del mediodía, bajo el sol, sin poder caminar las tres cuadras para alcanzar la esquina de la escuela y tampoco sin poder irme a la casa de mi abuela, obviamente. Entonces estaba ahí en la duda. Aplaudí, no hubo respuesta. Seguí aplaudiendo, tampoco hubo respuesta. Después ya empecé a llorar, obvio. ¿Qué va a hacer una criatura a los cinco años esperando ahí que salga la mamá a abrirle la puerta? No salió nunca. A las cuatro de la tarde por ahí ya viene una señora, una vecina, también a aplaudir conmigo y a llorar conmigo, porque yo seguía estando ahí. Estaba ahí solo. Cerca de las cinco de la tarde sale mamá, se acerca al portón y me dice, ¿será que alguna vez me vas a volver a contestar así de mal o te vas a hacer gallito? Yo le dije, obviamente que no, nunca más mami, y entré corriendo a mi casa. A mí me quedaron dos ideas sobre eso que pasó en ese momento, y después, mucho tiempo después, pude entender qué fue. Punto uno, mi mamá dejó de ir a trabajar esa tarde para enseñarme una lección. Y punto dos, me dejó entrar a las cinco porque a las seis venía mi papá, imagínate el quilombo que se armaba si me encontraba ahí, era un escándalo. Pero hablando un poco más en serio, lo que tiene que ver con esta historia son tres conceptos. El primero es el rigor, el segundo es la firmeza, y el tercero es la independencia. El primero es que mi mamá tuvo que tener bastante rigor para un castigo de tal magnitud, era que me lo merecía, aclaro. Lo segundo es, hay que tener firmeza para que una mamá se quede adentro, ve que su hijo está fuera de la siesta y no le abre. Y lo tercero que me enseñó es que para hacer las cosas que uno quiere, para ser verdaderamente independiente, no es tan fácil como se supone. Hay que trabajar un poco. Y sobre esto hay que llevar la conversación a lo que nos trae hoy acá, al periodismo, que es la carrera que yo elegí, vaya uno a saber por qué, pero es lo que me gusta hacer. Y sobre el periodismo hay que decir lo siguiente, no importa que sea una noticia de relevancia internacional, o si se tratase del lanzamiento de un disco de garage. Hay que tener rigor para contar historias. Y lo segundo es que un periodista sin opinión es como una cerveza sin alcohol o como los cotes sobre la parrilla. Es bebida, es comida, no se enojen los vegetarianos, pero son insípidas. Para ser periodista hay que tener una opinión formada y hay que saber mantenerla. Hay que tener firmeza para mantener esa opinión. O si no, no tiene sentido. Y lo tercero es que la independencia, como dice el maestro Benjamín Fernández Jogado, es responsabilidad y no solamente dispendio. Sobre estos tres puntos es que empezamos a construir lo que hoy se llama ejemplo. Porque yo siempre creí que lo que yo hago o lo que yo soy tiene que ser lo que hago. Desde el 2007 trabajo en medios de comunicación, primero en el diario La Nación, después en ABC, en ABC Color, en ABC Digital, con Cristian Chena en Paraguay.com, en Radio Cardinal, en el grupo Biersi, de nuevo en Paraguay.com, en Radio Monumental, en Última Hora. Siempre me quedó una espina, que era lo que yo estoy haciendo, por más ganas que le ponga, no termina siendo lo que yo quiero realmente. Hay alguien que decide sobre mí o hay estructuras bien armadas ya que no me permiten avanzar como yo quisiera. Y de ahí surge la idea de cuán difícil puede ser hacer un medio hoy en día. Ya no requiero una imprenta de tres millones de dólares, o sea, requiero el know-how que hay hoy en día, las ganas de hacer y trabajar un poco la idea. Fue así que, para contarles un poco más de historia, en el 2012, mi novia, nadie es coronel que espero también esté acá y no esté llorando, me dio el regalo más lindo que tengo en la vida, que es ese rubito de ojos verdes que ven ahí, y sobre el cual no quiero que empiecen a hacer comparaciones sobre esta barba y esta tez morena. Eso no viene al caso. No viene al caso. Él se llama Luca, y Luca me dio la vuelta, obviamente, completamente en la concepción que yo tenía de la vida. Ahora tengo 27 años y a los 25 y tantos, obviamente, él cambió todo lo que era mi universo. ¿Con qué nos encontramos yendo a lo que estamos hablando? Los medios de comunicación en Paraguay, en cuanto a digital, que es el área en el que yo trabajo hace varios años, reúnen en total visitas de aproximadamente 500 mil personas por día. Estamos hablando de ABC, hoy, última hora, la nación, Paraguay, suman 500 mil visitas. Pero si tenemos en cuenta cuántos paraguayos hay en Facebook, nos encontramos que hay dos millones. Es decir, que tenemos una brecha de un millón 500 mil personas que no se están informando a través de los medios tradicionales o los medios que se conocen. Ahí surge una duda. ¿Qué es lo que podemos decir? Y lo más sencillo es, el paraguayo no quiere lo leer. Pero era muy simplona esa respuesta. Quizás, como decía Guille, había que pensar un poco más y plantear lo siguiente. ¿Por qué no hacemos un medio que nos identifique un poco más, que nos revalorice un poco más? ¿Por qué? Porque nos encontramos enseñando en la Universidad Autónoma con los chicos de periodismo digital con un valor que a mí me sorprendió muchísimo. El 78% de las noticias que publican los principales medios digitales del Paraguay son repetidas. Eso quiere decir, ABC publica algo, un par de horas después, última hora publica lo mismo. Y así sucesivamente. Es un círculo vicioso que nace en base al monitoreo de radios y una estructura ya armada sobre qué es la agenda de noticias en Paraguay. Entonces dijimos, ¿por qué no hacer un medio que plantee temas de actualidad, de futuro, ideas, cultura, vida? Y los planteamos ante un público que no sabemos si quiere eso, pero planteemos la idea. Queríamos ser una solución. Queríamos ser una solución para nosotros mismos. Porque creíamos que teníamos cosas que contar y había que contarlas. Y este es el mejor momento para contar las historias como las que escuchamos de paraguayos que están haciendo cosas interesantes dentro de su país. Esta es la alternativa que creamos. Ejemplo, un sitio que nació, se diseñó, se desarrolló pensando en todas las plataformas móviles. Desde la computadora físicamente, ahí en su escritorio, en el trabajo, hasta el iPad, las tablets y los teléfonos. Y lo que queríamos transmitir es esto. Información, en primer lugar, que forme. Que te deje algo más que una mala noticia. Que esté narrada inteligentemente. La narración en web ya no es sencillamente una pirámide invertida y contar lo más importante arriba y detalles abajo. Y publicarla con calidad. Es lo que tratamos de hacer día a día. ¿Por qué? Porque surge en internet algo que es como el flagelo del rating, que es el click. El click es, no me importa quién entre a mi sitio ni qué busque. Si hizo click, yo le puedo vender eso a una empresa. Y nosotros, después les voy a contar quiénes somos nosotros, dijimos, eso no tiene que ser tan así. Tenemos que tratar de revalorizar un poco el tiempo de lectura. Y es la idea a la que apuntamos desde Ejempla. Si queríamos, esta gráfica creo que les puede llegar a causa de gracia. Si queríamos hacer un sitio que tenga tráfico en Paraguay, teníamos que ir a las 3P. Pendeja, pelota y política. ¿Por qué? Porque según los señores de saco y corbata que manejan los medios de comunicación en este país, y con los cuales varias veces discutí, un gran saludo para todos. Ellos creen, ellos creen que el mercado se va hacia ahí. Fantástico. Sigan en lo suyo. Nosotros creemos, nosotros somos Juan Manuel Teichido, el director del producto, Lars Klassen, el desarrollador, Rodrigo Weyberlen y Camilo Guánez, que nos dieron su ayuda con las ideas y cómo hacer sostenible este proyecto. Juanma es el aglutinador de talentos de esta historia que se llama Ejempla y que era un sueño y se está convirtiendo en realidad. Este es mi papá. Mi papá que espero que esté también acá. Él se levanta a las 4 de la mañana todos los días a manejar un camión, que es su laburo diario. Y sus preocupaciones son las siguientes. Los motociclistas. Que Ángel Romero siga siendo titular en Cerro. Y a qué hora llega para ver a su nieto en casa. Entonces un día me dice mi viejo, está todo bien lo que me contás, pero ¿quiénes van a ser los tipos que van a hacer este proyecto? Y yo, señores, no sé quiénes van a ser. Ahora mismo lo que estamos haciendo es trabajar con gente que acaba de regresar a la facultad y estamos tratando de formar una nueva generación de periodistas. ¿Por qué? Porque creo que así como escuchamos a diseñadores, a arquitectos, a publicistas, a gente que está haciendo algo interesante por su país, tenemos que sacar a una nueva generación de periodistas que no estén acostumbrados solamente a vender con el morbo, que no estén acostumbrados a contar malas noticias y a hacer carrera en base a eso. Tenemos que mover a la gente que ya cumplió un ciclo en los medios de comunicación. ¿Quiénes vamos a hacer esto? ¿Quiénes vamos a hacer esto? Y yo espero que nosotros. Y yo espero que nosotros, o la gente que venga después, o la que se percate de que hay un nuevo paradigma sobre el paraguayo en sí y sobre lo que se consume a nivel noticias. Nosotros tenemos que hacer esto y no recurrir sencillamente al vende. Para cerrar, esa es mi mamá. Yo les quiero decir que la pregunta que me hacía cuando llegamos a, vamos a hacer ejemplos es, mi hijo empieza a caminar, ya chuta la pelota y espero que haga goles para hacerlo en algún momento. En algún momento me va a preguntar, papi, ¿y vos qué haces para vivir? Y yo no le quería decir, ¿sabes qué? Agarro y edito fotos de culo y tetas. Sencillamente, en serio. Y cierro esto, tiro esto, solamente para decirles que prefiero, de acá a muchos años, incluso con el fracaso, poder decirle a mi hijo, ¿sabes qué? Yo intenté hacer lo que quería hacer y no me quedé con la duda de cómo hubiese sido si lo hubiera intentado. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!